hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal de clases particulares perú en esta oportunidad nos piden explicar la relación de inclusión nosotros decimos a está incluido en b si por ejemplo a está incluido en b si sólo si si sólo si que debe ocurrirse para que haya la inclusión para que haya la inclusión debemos decir si sólo si todos los elementos de a pertenecen a b pertenecen pertenecen a b sólo en este caso estaríamos hablando de una relación de inclusión por ejemplo vamos a poner un pequeño ejemplo para entender mejor por ejemplo nosotros vamos a definir el conjunto b primero que es el más grande diremos el conjunto b van a ser 1 2 3 4 5 6 7 y el conjunto a si el conjunto a va a ser solamente 3 5 7 que es lo que vemos que los elementos del conjunto a el 3 el 5 y el 7 los elementos del conjunto a están presentes en el conjunto b todos todos sin excepción están presentes entonces que podríamos decir podríamos decir que el conjunto a está incluido en el conjunto b entonces esa es la inclusión la inclusión matemáticamente hablando es cuando todos los elementos de un conjunto pertenecen a otro conjunto por lo tanto el primero está incluido en el segundo como en este caso a está incluido en b aquí no funciona la propiedad conmutativa por si acaso a incluido en b no es lo mismo que ve incluido en no 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 hay un orden si bien espero que esta definición sobre la relación de inclusión se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau